Mi gente, esta canción va para todos aquellos que ya partieron de este mundo. Algún día nosotros partiremos también, pero espero que nunca se olviden de las letras de mis canciones. Cuando me muera no quiero que me tengan compasión, nacimos para morirnos. Eso lo impuso mi Dios. No quiero cohetes ni flores, ni una tumba especial. Tan solo quiero señores, un entierro sin llorar. Que se reúnan las mujeres, que me amaron de verdad. Me dan un beso de despedida, porque su hombre ya se va. Cuando me estén sepultando, no quiero verlos llorar. Porque al pasar de los años, de mí no se acordarán. Que me entierren en mi tierra, tierra que me vio nacer. Quiero estar junto a mis padres, para volverlos a ver. Cuando yo me muera no quiero que lloren, solo quiero que me canten mis tristes canciones. No quiero cohetes ni flores, ni una tumba especial. No quiero cohetes ni flores, ni una tumba especial. Tan solo quiero señores, un entierro sin llorar. Que se reúnan las mujeres, que me amaron de verdad. Me dan un beso de despedida, porque su hombre ya se va. Cuando me estén sepultando, no quiero verlos llorar. Porque al pasar de los años, de mí no se acordarán. Que me entierren en mi tierra, tierra que me vio nacer. Quiero estar junto a mis padres, para volverlos a ver. Quiero estar junto a mis padres, para volverlos a ver.